Canción que le compuse a mi bebé, Kenji Anthony, y para todas las embarazadas, yo soy Candy Jenessey, y la canción se llama, Por mí. Mamá, estoy aquí, hoy creciendo en tu vientre, tú eres feliz. Mamá, gracias a ti, Dios me puso en tu camino, para vivir. Aún no he visto tu rostro, pero sí he escuchado tu voz, ya quisiera conocerte, y abrazarte a mi amor. Sé que todo lo que sufras, mami, lo haces por mí, has perdido la figura, no te importa, todo es por mí. Cuando llegue ese gran día, de mi nacimiento y yo, nos veremos a los ojos, con todo el dulce amor. El regalo de la vida, más hermoso es por Dios, y tenerme ya en tus brazos, mami, todo es amor, por mí. Perdón, si doy patadita, o al girar mi cuerpo, yo, te lastimo tu pancita, late más mi corazón. Perdón, mami, tú arriesgás tu vida, para darme vida a mí, mami, eres una diva, no quería hacerte sufrir, ya no llores, ya no sufras. Perdón, mami, ya estoy aquí, gracias por darme la vida, sé que todo fue por mí, por mí. Ando muy malita de la gripa, pero sí, la grabé. Espero les guste, ya que voy a conocer a mi bebé. Bye.